Hoy vamos a cocinar unas ricas empanadas. Estas empanadas, para esta época de Semana Santa, son ideales. Vamos a utilizar quinoa. La quinoa ya sabemos que es un producto de los Andes y que tiene muchísimas propiedades. Si bien es un producto que es caro, es un producto que rinde mucho. Nosotros con esta cantidad de quinoa que tenemos acá, que deben ser unos 100 gramos, podemos hacer una docena de empanadas y más todavía, porque la quinoa va a inflarse un poquito. Uno de los secretitos que tiene la quinoa para que salgan ricas y sabrosas es el lavado. Si bien ahora se consigue la quinoa con un proceso de un pre-lavado, de todas maneras hay que lavarla. Cuando ustedes tengan quinoa, toquen, toquen la quinoa y después frótense los dedos y van a sentir que en los dedos tienen como una suavidad. Eso es la saponina que tiene el granito de quinoa. Y si nosotros no la lavamos, se torna como amarga. Entonces hay que lavarla varias veces. Ustedes saben que esa saponina, los incas la utilizaban incluso para el lavado de ropa, para el aseo personal, para lavarse los dientes. Y después, con el correr de los años, la industria también la empezó a utilizar para productos de higiene personal. No sé si se seguirá usando, pero en un momento se hizo. Bueno, una vez que la tenemos bien, bien lavada, la vamos a poner a cocinar. Con quinoa podemos hacer todo lo que nosotros hacemos con arroz. Igual, exactamente igual. En este caso lo ponemos a cocinar aproximadamente unos 12 minutos. Ustedes van a ver que del granito desprende, nosotros le decimos el gusanito en cocina, ¿no? Desprende un hilito finito alrededor del grano. Nos indica que ya está cocida. Si tiene mucha agua, la colamos. Después hacemos un sofrito. Puede ser con cebolla, puede ser con pimiento. Le podemos poner tomate, si nos gusta. Bueno, un sofrito para armar como una empanadita. Nosotros acá tenemos cebolla. Estas están cortadas en brunoise. Cortadas bien chiquitas, bien finitas. Ese sería el secreto de la cebolla del corte. Bueno, acá ya lo tenemos al sofrito hecho. Un poquito de aceite. No se excedan en la cantidad de aceite. Y hacemos el sofrito. Con la cebolla, nosotros le pusimos cebolla, morrones, morrones rojos, morrones amarillos o los verdes. Los que les gusten, los que estén en mejor precio. Eso también es importante, saber elegir lo que está en mejor precio, lo de temporada. Y vamos a armar nuestras empanaditas. Ya tenemos aquí la quinoa hervida mezclada con este rehogado que hicimos. Entonces mezclamos un poquito nuestra... Y vamos a usar masa comprada para no complicarnos. Ahora, si ustedes no la quieren comprar y las quieren hacer, bueno, la hacen con un poco de harina común. Tres o cuatro ceros. Un poquito de aceite o grasa o manteca, según. La hacen, la estiran, la dejan descansar a la masa cuando la unieron. Y después la estiran y le dan la forma. Bueno, nosotros acá con Laurita hicimos estas empanaditas con distintas formas. A ver, Laurita, vos sí. No sé si la llené mucha, estoy un poco generosa. Le ponemos queso también a esta preparación. Yo un poquito la estiro con la mano, cuando ya está blanda la masita. La estiro un poquito para que sea un poco más suave, más fina. La estiro. Y de ahí ponemos el recado sobre la masita. Y hacemos la forma que nos guste. En este caso, yo voy a hacer como una canastita. Le ponemos el quesito encima. Que puede ser un queso tipo cuartirolo, puede ser un quesito rallado. Bueno, el que les guste. Y vamos cerrando. Para hacer una canastita. Solamente pellizcamos. Pellizcamos, sí, seguidito, seguidito. Y la vamos cerrando. Esto sería, entonces, una empanadita como una canastita. Listo. La llevamos a la placa, que sí le pusimos un poquito de aceite para que no se nos pegue. Y acá Laurita está haciendo otra formita. Para que vean que con distintas formas podemos armar estas empanaditas. Estas empanaditas también se pueden convertir en tartas. Así que, bueno, las llevamos al horno, que se cocinen. Y en el horno aproximadamente unos 15 minutos en horno fuerte. Porque el relleno ya está cocido. Necesitamos que se cocine la masita. Entonces, va a estar lista nuestras empanaditas. Y hacemos la presentación. Bueno, y acá tenemos las empanaditas ya listas para que puedan probarlas. Espero que las hagan y que después comenten. Sí, salieron ricas.